Música A la derecha tambien tenemos otro pero no se de donde Ok ya vi y entonces oh y ¡Nomás me volteó a ver el pa... ¡A la verga! Lo maté en el... Paquete de apoyo listo. Avísanos cuando lo necesiten. Ahí está, dos por uno. Estoy marcando un enemigo. Estoy marcando un vehículo enemigo, a lo lejos. ¡Enemigo abatido! Y se caía. Es que también sí se va arrastrando el poder. ¿A quién le estás marcando? ¿Qué marcas? ¿Qué marcas? Están terminadas. Nuestros aviados están asegurando el objetivo Charlie 1. De hecho están aquí a la izquierda, así que hay que tener cuidado. Están a la izquierda, a la izquierda. Allá va uno. ¡Un enemigo menos! ¡Rábala! ¡A través hijo de mi madre! ¿Dónde estás poder? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás poder? ¿Poder, poder, poder, poder? ¡Ligo! ¡A lo este! Ya salí uno. Ah, wey, te voy a sacar solo. Sí, yo puse uno en el centro. Estaba ya. Las cotas no van a entender. No lo intentaría. Draco, por ejemplo. A ver, ¿qué otra película? Chinga, chinga. Mira, 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 mira. ¡Soldado enemigo abatido! No se va, tu ente. No se va. Fíjelo, tu coño. Estás cargando, ahora. Ay, pinchar más bien. Vivo o muerto vendrás conmigo Vivo o muerto vendrás conmigo Chulo, ya vamos a jugar Espero que estamos muy expuestos Esperando Esperando Muerto, uno Los putados salen para los otros Los putados salen para los otros Los putados salen para los otros 200 metros Eh Eh, nada más te digo, eh Eh, nada más te digo, eh Chalo Dice que no juego serio Va a sacar el fuah ¿Por qué? Trac Ya ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? Detecte a un enemigo ¡Ale! ¡Enemigo menos! ¡Se disparan! Hay un enemigo cerca ¡Sí! ¿Estás jugando con el teclado? ¿Estás jugando con el teclado? ¿Qué te podría decir? ¡Ah! ¡Me lo ganaste! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Felices Juegos! ¡Suscríbete! ¡Pues y activas! ¡Felices Juegos! ¡Ale! ¡Felices Juegos! ¡Gracias!